¡Hola Socráticos! ¿Cómo están? Bienvenidos a un nuevo capítulo de BlaBlaGuitarrístico. La sección de Socrates Planet en donde yo les voy a hablar cualquier cosa sobre la guitarra. En el capítulo de hoy espero de verdad que todos se encuentren súper bien en sus casas, que estén a salvo pasando esta maldita cuarentena que nos tiene a todos agarrándonos de las mechas. Ojalá que se acabe luego esto. De verdad espero que todos mis seguidores y todos los que me ven por ahí estén súper bien. De verdad, cuídense, cuídense a todos. Pero no les voy a hablar de ese puto virus hoy día, sino que les voy a hablar de algo que tiene que ver con la música y la guitarra. Y algo que me habían preguntado en algunas ocasiones algunos otros músicos y otra gente que habla en los foros guitarrísticos de guitarra. Entonces les voy a hablar de el feeling en la guitarra. Específicamente en la guitarra, pero el feeling es un tema que se asocia a la música y a la guitarra también. Y como es de costumbre en Socrates Planet vamos a tratar este tema con mucha delicadeza y con mucha altura de mira. No me voy a burlar de nada y de ninguno de ustedes. Yo jamás haría eso. No. No. Olvídalo. He escuchado a muchos músicos y guitarristas sobre todo que hablan del feeling como... Menosprecian a algunos guitarristas que son más, entre comillas, técnicos para tocar. Entonces, los menosprecian diciendo que no tienen feeling. O sea, ustedes seguramente han escuchado muchas veces esos términos. Uh, este guitarrista tiene cualquier feeling. Les voy a mostrar aquí un montón de guitarristas que los catalogan como que tienen harto feeling. Y otros guitarristas que como que no tienen tanto feeling. Entonces, el feeling es una cuestión súper... Relativa, pero a la vez una cuestión súper técnica. Es subjetivo, pero a la vez es subjetivo. Entonces, tengan ojo con eso cuando lo escuchen de otro músico. O si tú eres músico, ten cuidado con lo que dices. O puedes morir a causa del COVID. ¡El COVID! Lo único que te puedo decir es que si no te has suscrito en este preciso momento, ¡suscríbete! Apreta el botón de suscribir. Revienten el botón de likes. Quiero que revienten ese puto botón de likes. Porque ahora estoy en mi casa y no tengo pega. Y necesito ganar plata de alguna forma, o sea... ¡Denme like, por favor! Vamos a buscar en internet la definición de feeling. Feeling es una palabra en inglés, obviamente, una palabra inglesa. Y lo vamos a buscar en World Reference. Feeling. Está definido como sentimientos. Sensibilidad. Susceptibilidad. Tacto. Sensibilidad. Sensación. Bueno, ya entienden. Sentimiento. Aquí vino la Gilda a acompañarme. ¿No la ven? Gilda. La traducción literal es sentimiento. Entonces, es cuando un músico pone sentimiento a su música. A un solo de guitarra, a un solo de bajo, a un solo de batería. He escuchado guitarristas que generalmente hablan de que un guitarrista no tiene mucho sentimiento porque toca un montón de notas muy rápido. Entonces, oh, ese guitarrista no tiene feeling. ¿Guitarristas mamones que no pueden tocar rápido? Es súper relativo. Les voy a decir qué cosas hacen que un guitarrista tenga o no tenga feeling. Les voy a dar una especie de receta para que ustedes vean un guitarrista con feeling y un guitarrista supuestamente sin feeling. Dejemos de hablar de feeling y hablemos en español porque estos videos son en español. Entonces, vamos a hablar de sentimiento. Cuando le pones sentimiento a la música o no le pones sentimiento a la música. Yo, 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 yo creo que es un tema súper relativo. Es súper relativo hablar de que le pones o no le pones sentimiento a la música porque realmente cuando tú compones un tema puedes tener un sentimiento u otro sentimiento triste. Puedes estar alegre, puedes estar enojado, etc. Y lo tratas de interpretar a través de las notas musicales y de la forma de tocar la guitarra o tocar el instrumento que sea. Como un lenguaje. Justamente la música también es un lenguaje. O se puede tomar como un lenguaje. El músico trata de interpretar sus sentimientos de esa forma. También tú puedes hacer un tema sin que tenga nada de sentimiento. O sea, quiero hacer un tema nada más. Y de forma matemática y un tanto robótica construyes la partitura y escribes las notas y haces todo matemáticamente. Repito esto dos veces, esto cuatro veces, voy al principio, voy al otro lado. Y puedes hacer un tema así, de forma súper estructurada y matemática. Sin sentimiento, entre comillas. Pero el sentimiento es algo súper personal de cada músico. Entonces, es súper difícil que para la gente pueda percibir realmente el sentimiento que quiso poner un músico. Es algo difícil. Algunos lo van a captar, otros lo van a interpretar de una forma, otros lo interpretan de otra forma. Lo importante es que el músico interprete de la mejor forma posible su sentimiento. Si es que quiere, como ya dije antes, puede estar haciendo un tema de forma cuadrada, matemática, sin la intención de expresar ningún sentimiento. Entonces decía que para el público externo es difícil que sepan realmente cuál es el sentimiento que puso en la música. A pesar de eso, que estoy diciendo, que es difícil que sepan el sentimiento. Por ejemplo, les doy un ejemplo súper claro. Guitarristas que dicen que no tienen sentimiento. Guitarristas que tocan rápido, son súper técnicos para tocar. Entonces están tocando algo, un punteo, un solo, así súper rápido, puras cuartinas o fusas o lo que sea. A la velocidad de la luz. Entonces, se dice que ese guitarrista no tiene sentimiento, toca de forma robótica, etcétera, etcétera. Es porque no saben tocar rápido, por eso. Porque son unos guitarristas mamones. Pero ahí es donde yo digo, es difícil que tú sepas realmente si el guitarrista tenía sentimiento al componer esa obra o no. A lo mejor él quiso expresar, no sé, rabia, estaba desesperado. Entonces todas esas notas rápidas o puede ser también, ayúdame Gilda. Ansioso, ansiedad, eso. Puede que el guitarrista haya querido expresar ansiedad en su tema. Y hizo todas esas notas rápido. Ansioso por algo, qué sé yo, esperando algo, no sé. Entonces puede que el guitarrista sí haya tenido sentimiento, pero quiso expresarlo de esa forma. Es súper difícil hablar de sentimiento. En la música. Por eso a mí no me gusta hablar de feeling o sentimiento en la música. Lo que la gente ve cuando el guitarrista está tocando en vivo, por ejemplo, son las caras que pone. Pone así, oh, ese guitarrista tiene sentimiento. Parece que está eyaculando. Oh, ese guitarrista tiene sentimiento. Si el guitarrista está así como una momia, mueve los puros dedos, oh, el guitarrista fome, no tiene nada de sentimiento. Pero realmente yo creo que es algo súper subjetivo. A pesar de ser algo súper subjetivo, como les estaba contando, hay una serie de técnicas que te van a hacer parecer como que eres un guitarrista con mucho sentimiento. Feeling. Les doy algunos ejemplos. Vayan anotando todos estos ejemplos. Anótenlos, por favor, anótenlos. Uno de estos ejemplos son técnicas de guitarrista y de música en general. No tan solo técnicas de guitarrista, técnicas en la música. El vibrato. El vibrato es una técnica que va a hacer que la gente piense de que tu canción tiene mucho sentimiento. Vibrato entonces. No es lo mismo que yo toque estas notas. Así. Que las toque así, por ejemplo. Ahí le puse vibrato. Otro ejemplo son los bend. Los bend son un ejemplo muy claro de cuando la gente dice, uh, ese guitarrista tiene cualquier feeling para tocar. Los bend, en inglés, en español son estiramientos de cuerda, se llaman. No sé realmente. No es lo mismo hacer eso, que hacer esto. Y a eso, al bend, tenés que acompañarle una cara chistosa o una cara emocionada. Entonces, así la gente, oh, la guitarra está. Entonces, esas son dos técnicas simples que hacen de que tu música parezca que tiene mucho sentimiento. El bend y el vibrato. Los slides también. Slides y vibrato en esta nota. No es lo mismo que yo haga eso, a que yo haga esto. No suena para nada, igual. Entonces, hay una serie de técnicas que uno puede emplear para hacer de que tu solo suene con más sentimiento. Y obviamente que para el público es más digerible un solo que es más lento que muy rápido. Es poca la gente que en realidad disfruta de los solos rápidos. Y los solos rápidos son como, digamos, como para sorprender a la gente. Que ya hay para dejarlo así, oh, este loco, que es capo. Y sería todo. Y hay mucha gente que tampoco se sorprende con eso. Entonces, a veces un solo lento es mucho más certero que un solo rápido. Aunque es cosa de gusto, en realidad. Es mucho tiene que ver con cosa de gusto. Lo otro que tiene que ver también en el sentimiento es las notas musicales que tú vayas a escoger. O sea, la escala que vayas a usar. Es súper importante. Si usáis una escala triste, melancólica. Te aseguro de que todos van a decir que es músico con sentimiento. Pero si usáis una escala más disonante o una escala cromática. A pesar de que esa pieza musical que toqué, el vuelo del Moscardón, tiene una serie de indicaciones, acentos, que también le dan como un condimento a la música. Los acentos, no es lo mismo. Voy a hablar de los acentos. No es lo mismo tocar esto. Tocar eso, a tocar esto. O hacerlo así. Los acentos también es otro condimento, como el vibrato, o como el slide, o como el vent. Otro condimento que podemos agregar a nuestro repertorio de técnicas que hagan sonar tú solo con sentimiento. Anótalo. Los voy a dejar aquí. Acá. Ahí voy a dejar anotado. Todas estas técnicas que puedes utilizar para hacer parecer tú solo con feeling. Entonces, ¿qué más puedo decir sobre el feeling? Sentimiento. No mucho más. Esas son algunas de las técnicas que tú puedes emplear para hacer tú solo que suene con un poco más de feeling. ¿Qué cosas dijimos? Ya se me olvidaron. ¿Qué cosas eran? Feeling. Son. Un solo lento. Escoge una buena escala. Puede ser una escala melancólica, puede ser una pentatónica, puede ser una escala de blues. Ponele vibrato. Dale vibrato a tus notas. Bend. Usa algunos vents. Arrastre o slide. Usa slide. Y algunos acentos. Acentúa algunas notas. Y otras, déjalas más parejas. Y acentuando las notas que tú quieras. Y esos escondimientos serían. Y eso es lo que tenía que contarles hoy día. Si a ti se te ocurre alguna otra técnica o alguna otra cosa. O si no estás de acuerdo con lo que estoy diciendo. No tengas ningún problema. Anótalo en la caja de comentarios. Y después, ahí conversamos en la caja de comentarios. No me interesa porque no lo voy a leer. Pero no te olvides de suscribirte, ¿sí? Entonces, dejen sus comentarios. Denle un pulgar arriba al video. Por favor. Ayúdenme a salir de esta cuarentena. Ah, suscriptores. Tengo súper pocos suscriptores en mi canal. Tengo menos de mil. Pero cuando llegue a los mil suscriptores. Así que suscríbete ahora. Ahora, ahora, ahora. Allí, abajo, ahí. Suscríbete en el botón de abajo. Cuando llegue a los mil suscriptores. Les voy a mostrar todas las guitarras que tengo. Y les voy a contar la historia de cada una de las guitarras. Va a ser súper entretenido. No va a ser pero chancho. No tengo tantas guitarras tampoco. Tengo algunas. Sé que hay guitarristas que tienen más. Así que no sean pesados ya. Pero voy a hacer eso. Igual es entretenido. Eso ha sido todo por hoy, Socráticos. Los veo en un próximo capítulo de... De, no sé. De COVID. Lo que sea. Cuídense. 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 Uy, el feeling. El feeling. No tiene feeling. Esa punta no tiene feeling.